Porque era mío, porque era mi primer empleo, y que es de puta autista. Las fieles también ahí, conocí mucha gente, tuve un primer jefe y él decía, y eso me vino a la memoria antes que decía, y en algún momento tú puedes ser también jefe de esa persona, pero más bien hacemos equipo, porque los grandes campeonatos se ganan haciendo equipo. Es como cuando juegas un partido de fútbol, ¿no? Pues si no tienes defensas, le meten gol. Pero si tú nos cuidamos en esa tarea, pues podemos ganar. Esa es la cuestión también, en este sentido, de que nosotros los costeños, los jóvenes, y con todas las regiones podamos hacer equipo. Hagamos equipo para construir las cosas que queremos, para construir las cosas que nos merecemos, y debemos de tener claro también hacia dónde vamos. Y yo, mi papá me dijo un día, ¿por qué te llevas la camioneta? Y le dije, pues es que me quedan lejos, y los empleados me comparon dinero, y se lo agradezco. No tienen cargo, vete en tu cambio. Y dije, me enrolió. Y dice, pero tenía razón. Y me dice un día, ¿cuándo te has comprado un cargo con tu dinero? Y yo, no sé si tiene razón, era de su dinero de él, y yo agarraba un cargo que era para mí. Pues me compré un cargo, después también con mi dinero. Ahorita me digo que ¿cuándo he comprado una casa? Le dije, mira, esa dame chance porque todavía no me da. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros tenemos esa gran oportunidad de llegar tan lejos como que era. Todas las mujeres representamos a las mujeres. Las mujeres somos el 52.4% de la población total de todo el Estado, y damos vida también a la otra mitad. Gracias.